Las divas se movieron al ritmo de Yajaira Plasencia y Orquesta. Tras su paso por los premios Lo Nuestro, la salsera participó de un verso de baile en la exitosa secuencia de Esto es Guerra. Tras su paso por los premios Lo Nuestro, la salsera participó de un verso de baile Bien complicado, pero estoy contenta. Tras las impecables presentaciones, Yajaira se inclinó por las combatientes. Además nos comentó que no cree que haya opacado a Rosangel Espinosa como aseguró Belén Estevez. No, no, no. Mire, yo estaba en los ensayos y para que todas las chicas lo han hecho súper bien. Esta vez me fui con los combatientes definitivamente porque he visto todos los ensayos y lo han hecho mejor las combatientes a mi parecer. Pero al otro lado también había mucha sensualidad de parte de Michi, de Luciana que me ha sorprendido también cómo está bailando, Palomita, muy competitivo. La cantante no solo da la hora en nuestra farándula local y es que hace poco llamó la atención del actor William Levy, quien le dio un me gusta a su foto en la alfombra magenta. Contenta, feliz, agradecido. No sé, ni lo conozco, pero es igual chévere, es un súper actor. Yo lo veo desde el qué, cuando era chivola, bueno, a chivola, en la novela Corralada, Triunfo de Amor, Cuidado con el Ángel, soy fan. Soy fan, total. Obvio, olvídate. Y quizás en algún momento te gustaría compartir con él, si es que hubiera la oportunidad. ¿Cómo compartir? Compartir, en alguna gala, algún evento. Sí, claro, y creo que sí, porque esas figuras de Telemundo van mucho para Miami, bien, o Miami en realidad, ¿no? Laia Jaira cuenta además que su relación con Jeffrey Farfán disfruta de un buen momento. Estoy tranquila yo, estoy tranquila él, estoy tranquila todos. Qué bueno. Inicia la cuenta regresiva para su despedida de los escenarios limeños. Miami la espera. Me voy en abril, me voy para hacer toda la promoción de Cobarde y ya me quedo por ahí a un buen tiempo. Ahí, 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 digamos, de largo. Sí, 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 así es. ¿Y qué tal con esa sensación de...? Voy a estar viniendo a Perú de vez en cuando para algunos conciertos que todavía tengo que pactar. Pero bien, contenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!